¡Ey! 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 Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás ¡Ey! Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y tú me tienes desenfrenado, ando buscando algún relajo Y me llevas en la palma de tu mano, solo me dices Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás